¿Cuáles son los principales motivos por los que nuestro perro no tira de la correa? Son varios los motivos por los que nuestro perro tira de la correa, perdón. Yo soy Manuel de Canine Service y ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Sigue esta cuenta para conseguir más consejos como este. Y al final es algo que tienes que tener muy en cuenta porque si no atiendes bien los motivos por los que tu perro no está tirando de la correa, probablemente cualquier técnica que intentes utilizar no va a ser del todo efectiva. Si estás pensando un poquito, detectes que tu perro sale estresado a la calle, estás sobreexcitadísimo. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué le hace falta? Aprender habilidades de regulación, de gestión emocional. Probablemente tengas ahora mismo un perro que es adolescente, que esté alrededor del año, de edad, y que tiene una necesidad muy importante de relacionarse con otros perros, atenderte. Si todo esto no lo atiendes, te va a ser muy difícil que no tire de la correa. Puede ser, ¿por qué no? Una cuestión de aprendizaje. Que, oye, ha aprendido que tirando de la correa llego a esos sitios que quiero llegar, ¿no? Lógicamente, pues es lo que utiliza, ¿no? Te arrastra para llegar al sitio que quiere llegar, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Pues, oye, deciros que os apuntéis al taller. Empezamos el día 10 de abril hasta el día 16 de abril. Es totalmente gratuito. Vais a poder participar en cuatro clases especiales, las que os voy a dar un montón de información que os va a funcionar de verdad. Y además vais a poder participar en el grupo privado de Facebook que tenemos para nuestra comunidad de alumnos y de gente que está participando en los talleres especiales que hacemos. Pásate por la bio y ves más información y ahí te puedes registrar. Venga, nos vemos dentro. Chao.